Eh, si usted es fan de Harry Potter, ahorita que sigo hablando de películas, J.K. Rowling estrenó, o sea, ¿qué no tiene esta mujer? ¿No? O sea, creo que es la segunda más rica de Reino Unido después de la reina. Estamos hablando de las oportunidades en los tiempos de crisis. Sí, claro, claro. Finalmente, este es exactamente el mejor ejemplo de las oportunidades que surgen, o bueno, de los talentos que se desarrollan en tiempos de crisis. Estoy muy de acuerdo. Y cuando la señora no tenía qué comer, empezó a ser un personaje que se llamó Harry Potter y que hoy en día, pues bueno, es la mina de oro más importante de la Gran Breta. Tienes razón. Bueno, con motivo de la cuarentena de este coronavirus, J.K. Rowling, como usted sabe, la autora de Harry Potter, lanzó un sitio web para niños, o sea, para niños, para familia, para fans y para no fans, ¿no? Para que puedan disfrutar de un nuevo material y actividades relacionadas con la saga. Lo está catalogando ella misma como un centro educativo online, que incluye contribuciones especiales de Blomsbury y de Scholastic, que son ingeniosos videos de manualidades mágicas, de artículos divertidos, concursos, rompecabezas y mucho más para lectores primerizos, también para aquellos que ya están familiarizados con el mundo mágico de Harry Potter. Entre los materiales se incluye un acceso gratuito a la versión audiolibro, obviamente está en inglés, pero bueno, si los pequeñitos o los adultos manejan en inglés, pues ahí está. Es el audiolibro del primer libro de la saga, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Durante extraños momentos en que nos encontramos ahora, como usted sabe, lo que dijo J.K. Rowling es, queremos darte la bienvenida de regreso a Howard's, donde encontrarás un refugio para ti, para tu familia y para aquellos a quienes cuidas. Entonces, ahí está. Está dentro de la plataforma. Hay diferentes idiomas. Está disponible también en diferentes idiomas. Si usted quiere entrar, es HarryPotterAtHome, de hogar.com. Entonces, así lo encuentra, www.HarryPotterAtHome.com. Y puede disfrutar de estos materiales, de una nueva web de Harry Potter creada por J.K. Rowling. Qué buena onda. Está padre. Terminamos la sobremesa. Feliz viernes para todos. Échele ganas y quédese en casa. Aunque no sea distinto para muchos. Sí, claro. Pero hay que cuidarnos todos. Hay que cuidarnos. Para mí sí es viernes. Y el lunes será lunes. Felicidades. Payaso. Barbón. Digo, payaso. Barbón, Barbón. Y decirnos Barbosa.